El docente que impartirá la presentación es Pablo Muñoz Molina, psicólogo con mención en psicología educacional, licenciado en psicología, magíster en política y gestión educacional, diplomado en neuropsicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en psicogerontología educativa social en la misma sede universitaria. Certificado en diversas capacitaciones y cursos del área de la neuropsicología clínica. Investigador y evaluador de diversas investigaciones. Docente de magíster en salud mental y en cuanto a juvenil en la Universidad Católica del Maule. Docente de diversas asignaturas relacionadas en base a las áreas mencionadas en las universidades de Calca Autónoma de Chile y en la Universidad Católica del Maule. Le damos el paso a Pablo para que inicie con su presentación. Muchísimas gracias, Grecia. Bueno, espero que estén bien. Estoy muy contento de poder estar con ustedes esta tarde, noche. Le agradezco la enorme cantidad también de personas que se han conectado, de colegas especialmente, y de personas de otras profesiones relacionadas a la educación. Ya profesores, profesoras, educadoras diferenciales, audiólogas, etcétera. Así que sean muy bienvenidas a este seminario. Bueno, como comentó Grecia, mi nombre es Pablo Muñoz. Soy psicólogo de profesión y los voy a acompañar hoy día en este seminario que está vinculado a lo que es el curso de convivencia escolar, que inicia la próxima semana, el día miércoles. Por lo mismo, durante este seminario vamos a ver algunos temas, ya como puntas de iceberg, por así decirlo, de lo que es el curso. Bueno, el curso es mucho más largo, el seminario solamente tiene un tiempo de duración muy breve. Y eso significó un desafío para mí también de cómo hablar de convivencia escolar en poco tiempo. Pero vamos a hacer un recorrido breve sobre tres preguntas bien relevantes. Bueno, la convivencia escolar, la violencia escolar, el abordaje, la prevención y la promoción de un clima de aprendizaje positivo. Son temas bastante relevantes. Por lo mismo, hice esta presentación en base a tres preguntas. que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Bueno, sin más que agregar, voy a iniciar mi presentación. Pueden participar ustedes utilizando sus micrófonos. Ya, no sé, parece que el chat va a estar regulado. Pero pueden hacerlo también opinando, ¿verdad?, de sus propios micrófonos. Yo les cuento que estoy en una zona costera en este momento. Estoy justo finalizando mi periodo de vacaciones. Y eso me tiene bien preocupado en cuanto a la señal. Pero creo que ha andado bastante bien. Pero el curso ya voy a estar en mi casa la próxima semana y no voy a tener ningún problema con eso. Bueno, el título de este seminario es el de violencia escolares, tipología y panorama actual del escenario educativo. Ya, sobre eso vamos a conversar esta tarde. Bueno, para partir vamos a conceptualizar lo que es la violencia escolar. Esto lo vamos a profundizar mucho más en detalle en lo que es el curso que inicia la próxima semana. Yo me quedo con una definición. Hay muchísimas definiciones de violencia escolar. El Ministerio de Educación tiene una definición también bien buena. La ley de violencia escolar define muy bien lo que es el acoso y el bullying. La política nacional también tiene buenas definiciones de convivencia escolar, violencia escolar, acoso, etc. Pero yo me quedo con esta definición de Berenice Pacheco y Julián López. Ellos definen la violencia escolar como un comportamiento que es social, que es aprendido también. Aquí tenemos un factor de que la violencia como conducta no es heredada genéticamente, sino que es un comportamiento que se aprende a partir de la interacción con otras personas. Se aprende obviamente en etapas tempranas, principalmente a partir de pautas, de relaciones familiares basadas en la violencia como método de comunicación. Entonces se valida la violencia en las familias y en el fondo lo que ocurre es que en los establecimientos educacionales se replica esa validez. A los niños cuando son pequeños les cuesta mucho comprender los contextos y lo que ocurre es que básicamente si en una familia tenemos un entorno familiar donde la violencia es válido como método de comunicación o como método de expresión o de resolución de problemas, el niño probablemente lo aprenda y también lo tienda a utilizar en un segundo contexto. Por ese motivo, gran parte del origen de la violencia escolar, de la etiología, se encuentra dentro de la familia. Y por eso eso también significa un gran peso para los equipos de convivencia escolar. Yo trabajé muchos años en convivencia escolar. De poder también salir un poco del aula o salir un poco del niño. O niña con el cual estemos trabajando. Y significa también ir más al terreno. ¿Por qué? Porque el origen está justamente en la familia. En gran parte de eso. Entonces este comportamiento violento que es aprendido a partir de la interacción, del aprendizaje vicario, tiene una intención y una necesidad de imposición, control y daño. Ya ese es solo como el objetivo. O sea, yo utilizo un comportamiento violento de agredir, ¿verdad? De forma intencionada. ¿Es distinto la violencia de la agresividad? Sí, la agresividad ya viene, genéticamente viene determinado. De hecho, Freud hizo su teoría, gran parte a las pulsiones de agresividad también. Y la agresividad viene determinado genéticamente. Los seres vivos en realidad tienen también conductas agresivas, de defensa, ¿verdad? Para la supervivencia. Pero la violencia va en otro nivel. Un nivel que es completamente distinto. Y acá es simplemente hacer daño por hacer daño a otra persona. Y lo que lo caracteriza, según esta autora, es la desigualdad racional del poder. Entonces tenemos nosotros acá una persona que es la que utiliza el método violento, y una persona que podríamos nosotros catalogar como víctima, que es la que recibe esta conducta violenta. Y lo que la caracteriza es una desigualdad de poder. Ahora, en relación a lo que es la violencia escolar, nosotros desde este comportamiento violento, adquirido, aprendido, con la intención de generar daño, nosotros vamos a pasar a lo que es la violencia escolar propiamente tal. Y la violencia escolar es aquella que ocurre o se gesta en los establecimientos educacionales. ¿Tiene que ver con la violencia tradicional? Mucho tiene que ver. ¿Por qué? Porque en el fondo los establecimientos educacionales no son aislados de la sociedad. Mucho de la coyuntura social, política, cultural, del contexto llega a los establecimientos educacionales y se generan también, y en este caso los establecimientos educacionales son un muy buen reflejo, para bien o para mal, de lo que ocurre en la sociedad actual. Entonces, muy probablemente aquellas culturas que sean más agresivas o más violentas, también tienden a presentar salas de clases con mayores niveles de agresividad o de agresiones. Entonces, ese tipo está muy fuertemente conectado a lo que es la violencia general de la violencia escolar. La violencia escolar, obviamente, es la que se gesta dentro del establecimiento educacional y lesiona la integridad de los docentes y estudiantes, impidiendo además el logro de los propósitos educativos. Ahora, si nos centramos exclusivamente en lo que es la violencia escolar y los equipos de convivencia escolar, quienes se encargan un poco de contener estos casos de violencia o de maltrato, acá nos vamos a detener en el sentido de que la preocupación principal de la violencia escolar está en los efectos que genera para el contexto educativo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de la violencia más social o cultural que podríamos entender nosotros, que tiene otros efectos también, ya que van por otro lado. Nosotros acá, si lo miramos exclusivamente desde la violencia escolar, los efectos podrían ser clasificados dentro de tres grupos. O sea, si miramos los efectos desde lejos, nosotros podemos ver que se generan efectos, ¿verdad?, en la persona agredida, en el agresor también hay efectos, pero también hay un efecto en la labor del profesor, que muchas veces tienen que centrarse en contener, o en resolver estos episodios de violencia, y eso va a significar que menos tiempo para la enseñanza de la asignatura. En el fondo lo que ocurre ahí es que se quiebra el normal desarrollo, el normal funcionamiento de la clase, los profesores se invierte en tiempo, ¿verdad?, energía, y eso genera un gran desgaste en resolver la situación de violencia, y los grandes perjudicados son los compañeros, ¿ya? Bueno, en realidad es una situación donde nadie gana la violencia, ya no hay ganador. Todas las personas, en el fondo, son las que terminan perdiendo, incluyendo también a los compañeros y compañeros, ¿verdad?, involucrados, quienes son los que adquieren menos aprendizaje. Por eso el clima escolar es una de las variables directas que más influye, de las distintas variables directas, que más influye en el logro de aprendizaje dentro de los establecimientos educacionales. Ya por eso es muy importante la violencia escolar, una violencia, una sala de clase con menores niveles de violencia, o con bajos niveles de violencia, va a lograr muy probablemente mayores niveles de aprendizaje que aquellas salas de clase donde estén más presentes la violencia escolar, ¿ya? Ahora, surge acá una de mis primeras preguntas en estas breves presentaciones, si la violencia escolar es un problema post-confinamiento, con el retorno a la presencialidad, o existía también violencia escolar en niveles preocupantes o alarmantes antes de la pandemia, ¿verdad?, antes del confinamiento, fue una de las preguntas, no sé si alguien quiere opinar en el chat, o, bueno, el chat está neutralizado, pero puede ser a través del micrófono, si observa que los problemas de violencia escolar en el país venían de antes o se catillan ahora con el desconfinamiento. Ahí hay una mano levantada, podemos usar también. Sí. El chat de, bueno, varios dices que venían de antes. Tenemos dos participantes con la mano levantada, pueden utilizar el micrófono abiertamente, Pia. Oye, Pia, Pia, aquí está. Hola. Hola. Hola, mira, mi nombre es Mariana de Ramón, yo soy encargada de convivencia escolar de un liceo y en mi opinión respecto de tu pregunta creo que se agudizó. Ah, ya se agudizó. Ya. Sí, mira, en mi opinión personal y lo he visto en este periodo es que así como se habló mucho de que hubo una primera línea que estuvo en los momentos de pandemia en el área de salud, asimismo fue a la vuelta a la normalidad de cierta forma lo que tuvimos que hacer en los establecimientos. Una primera línea que tuvo que afrontar todos estos niveles altísimos de violencia escolar que se agudizó en el fondo, que se vio y que se sigue dando. ¿Ya? Y que no hay, siento yo, una real voluntad de resolver o abordar toda esta temática que se está viviendo en los colegios. Muchísimas gracias Mariana, entonces también viene de antes, bueno, varios tenemos esa idea, ¿verdad?, de que los casos eran preocupantes antes de la pandemia y vamos a ver las respuestas con las que me topé. Por ejemplo, en el chat dice Catalina, yo creo que venía de antes por el contexto cultural en el cual nos criamos pero se agudizó con la pandemia, ¿verdad? Hay un antes y un después de la pandemia. En el fondo para los equipos profesionales que trabajamos en educación, ¿verdad? Bueno, esos momentos de retorno a la presencialidad de los primeros meses del año 2022 fueron intensos. Marzo y abril fueron de locos, parecían, dos meses parecieron que fueran dos años de trabajo, fueron muy intensos. Bueno, ¿qué ocurrió en Chile antes del confinamiento? Bueno, esta es una encuesta de la INJUF con la Pontificia Universidad Católica de Chile publicada en el año 2017 previo a la pandemia, el periodo de pandemia, previo también a lo que fue el estallido social y como podemos ver acá frente a la pregunta ¿alguna vez viste o escuchaste algún episodio de bullying en tu lugar de estudio? Este estudio fue publicado en el año 2017, pero la muestra se recogió en el año 2016. De 1.011 casos, fíjense, un 84% sí reconoce haber visto o escuchado de algún episodio de bullying en su lugar de estudio. Esos datos son ya de por sí alarmantes. Estamos año 2016, 2017, ya se venía incrementando esto del bullying, del acoso escolar. Y la segunda pregunta durante el año 2016, que fue cuando se recogió estas respuestas, ¿viste o escuchaste algún episodio de bullying en tu lugar de estudio? El 41% de los casos sí señala que sí y un 59% señala que no. Es decir, ya aquí podemos observar cómo ya estaban instalados estos nuevos términos de bullying, de maltrato escolar y se hacían estudios para levantar información al respecto. Por lo tanto, sí venía de antes. Nosotros veníamos en una sociedad que estaba con una adolescencia bien compleja, una preadolescencia también, que posteriormente vamos a ver que se va a agudizar con los efectos post-pandémicos. Pero este dato es súper relevante, ya el del 84% que sí reconoce haber escuchado o visto, ¿verdad?, situaciones de bullying en el establecimiento educacional. Bueno, en esa misma encuesta que es el quinto sondeo del año 2017 de la INJU, que es el Instituto Nacional de la Juventud para quienes no son de Chile, eh, también ellos observaron, ¿verdad?, que de las personas entrevistadas, que fueron 704, la muestra, un 60% de los entrevistados declara haber visto o escuchado insultos o carabatos. Por lo tanto, aquí ya podemos ver que dentro de los distintos tipos de maltrato o de violencia escolar, el más frecuente va a ser va a ser la violencia de tipo verbal o también conocida como violencia psicológica. Tenemos también las burlas o descalificaciones, también con el 58%, los rumores malintencionados, un 50%, después tenemos ignorar o no tomar en cuenta a otros estudiantes, un 46% y así va bajando, ¿verdad?, hacia lo que son las peleas físicas y tirar objetos contundentes. Bueno, lo cierto es que un 60% de las personas acá también señala haber visto o escuchado insultos durante el año 2016. Es decir, hay un cierto patrón que estaba de forma estable, ¿verdad?, de un comportamiento más impulsivo, más agresivo, observándose en los establecimientos educacionales en los periodos prepandémicos. Ahora, esta es otra encuesta que realiza el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que fue la ENVAE, Encuesta Nacional sobre Violencia en el Ámbito Escolar, que es del año 2014, o sea, tiempo atrás, antes que la INJU, y acá se le pregunta, ¿verdad?, con qué frecuencia a los docentes, no, este de estudiantes, después vamos a ver a los profesores, a los estudiantes, ¿con qué frecuencia alguien del establecimiento te ha agredido dos o tres veces en el año o más?, ya, dos o tres veces en el año o más. Bueno, en el caso de los varones, un 26,2% de los varones encuestados señala que ha sido agredido dos o tres veces o más veces en el año y un 18,7% de las damas, ¿ya?, en promedio nos da un 22,3% de los estudiantes encuestados declara haber sido agredido dos o más veces durante el año escolar. Ahora, si nos fijamos en los docentes, ¿cómo era el panorama de los docentes antes? Bueno, los docentes han ido incrementando también el número de denuncias de profesores por maltrato de parte de estudiantes y de parte también de apoderados, es decir, los docentes denuncian más a la superintendencia de educación por situaciones en las cuales ellas son víctimas. Bueno, la violencia verbal, esto también del año 2014, un 5% de los profesores declara haber sido víctima de violencia de tipo verbal, ¿ya? Física, un 2,2% y social, un 6,3% y todos los tipos de violencia, un 1,1%. Bueno, estos valores que uno puede pensar que son bajos, bueno, un caso hacia un profesor, un caso ya es muy grave, ¿cierto? Porque el profesor es la persona que cumple un rol fundamental dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, que se le agreda verbalmente ya es muy grave y físicamente mucho más. De hecho, yo creo que a varios de nosotros nos ha tocado observar ciertos cortos, videos cortos, no sé cómo se llaman, reels, puede ser o no, de imágenes de estudiantes agrediendo a profesores. ¿Ya? Bueno, esas situaciones son muy graves y reviste en verdad una especial gravedad. Bueno, vamos a ver ahora el contraste. Bueno, seguimos con los docentes acá también. ¿Con qué frecuencia alguien del establecimiento te ha agredido dos o tres veces en el año a los docentes? Bueno, en el año 2007, fíjense cómo esta escalerita ha ido aumentando, es decir, el número de profesores, el porcentaje de profesores también ha ido incrementándose en cuanto a ser víctima de agresiones, al menos dos veces en el año, es decir, el 13% para el año 2014, antes de la pandemia, un 13% de los docentes declarados haber sido agredidos dos o más veces durante el año. El año 2009 fue un 11%, es decir, subió, un 1,3% y el año 2007 fue un 9%. Por lo tanto, aquí podemos ver cierta tendencia al alza en el porcentaje de docentes que han sido agredidos dos o más veces durante el año escolar. Bueno, entonces respondemos a la primera pregunta que los casos de violencia sí estaban presentes antes de la pandemia, pero sí vamos a ver qué efecto pudo haber generado la pandemia. Ya lo vamos a ver ahora en unos instantes. Bueno, a nivel de denuncias a la superintendencia de educación, bueno, acá esta es del año 2018, también periodo prepandémico, podemos ver acá lo que está en rojito que es el maltrato a docentes, este es el nombre con el que se recoge la denuncia, con el que se clasifica. Dice maltrato a docentes y o asistentes de la educación, tenemos el total para todo el año el año 2018 267 casos, después maltrato a estudiantes, ya que puede ser de un docente a un estudiante, de un apoderado a un estudiante, o entre estudiantes, con 7263 casos a nivel nacional, y también vinculado también a denuncias vinculadas a medidas disciplinarias, 905 para lo que fue el año escolar. Bueno, si uno suma, uno aquí puede hacer una estimación de cerca de más de 8000 casos o de 8000 denuncias para el año 2018 vinculadas a violencia o temas relacionados maltrato, maltrato a docentes, maltrato a estudiantes o por temas de medidas disciplinarias. Y eso es bastante. De hecho, la región metropolitana es la que se lleva casi el 50% de los casos de violencia escolar o de maltrato escolar. las denuncias es cerca del 50% pertenecen a la región metropolitana. Bueno, estos casos son bastante, 8000 casos en un año es bastante. Bueno, hemos respondido entonces la pregunta anterior es decir, la violencia escolar venía antes de la pandemia. Parece que el comportamiento se estaba instalando un cierto comportamiento violento o maltratado en nuestros estudiantes a nivel nacional. Y aquí surge una segunda pregunta de cómo ha cambiado la gestión de la convivencia escolar con el retorno a la presencialidad. Cómo ha cambiado la gestión de la convivencia de los equipos con el retorno a la presencialidad. No sé si alguien quiere responder también a esa pregunta. ¿Ha habido algún cambio en la metodología de trabajo, en las prioridades han podido observar con el retorno a la presencialidad? Pueden utilizar también el micrófono si alguien quiere participar o sienten que ha sido lo mismo que venía desde antes, antes de la pandemia o antes del confinamiento y después del desconfinamiento. ¿Fue lo mismo? Natalia, por favor, tiene la mano ahí levantada. Natalia González. Bueno, yo trabajo primero que todo buenas tardes. Buenas tardes. En este momento me desempeño como asistente de aula pero soy técnico diferencial. Puedo dar fe de que luego de que volvimos a la presencialidad luego de haber estado harto tiempo encerrado todo ha sido complicado ha sido muy complicado el volver porque claro convivencia escolar funciona ayuda y todo pero creo que en cierto modo los padres o tutores en este caso de los niños han reaccionado más agresivos que los mismos niños es algo que nos ha tocado a nosotros vivir hay un niño específico en el cual el niño tiene problemas de comportamiento además de que es un niño con autismo ¿qué es lo que pasa que la mamá ¿aló? ¿Natalia? ¿sí? ¿aló? ¿se escucha? sí ahí te recuperamos ya el niño tiene problemas de comportamiento además de tener autismo bastante complicado pero con el niño se puede trabajar claro cuando se le tenía que informar a la mamá era el tema todo lo contrario la mamá no se podía trabajar entonces ¿qué es lo que pasaba? esta mujer esta apoderada denunciaba a todos los que trabajábamos con él que no se le prestaba atención que se hacía mal uso del material que que no se le estaba dando el apoyo necesario y creo que muchas veces exigían cosas que tampoco correspondían entonces todo se lo cargaban a convivencia escolar claro y en una avalancha de precisamente de denuncias claro o sea nosotros como colegio estábamos tratando de hacer todo lo necesario para que el niño pudiese trabajar tener su ambiente tener su su espacio para él y que él trabajara de una manera eh amigable pero la mamá no fortalecía y en este caso la mamá eh echaba abajo todo lo que ya habíamos logrado entonces claro si se le ha cargado la mata en este caso a a convivencia escolar pero por temas que tal vez no son del establecimiento sino que vienen eh netamente de casa claro muchísimas gracias Natalia por tu participación bueno estaba leyendo atentamente el chat y varios decían que ahora hay un foco mucho más en la inteligencia emocional eh en el desarrollo de habilidades socioemocionales por lo tanto ha habido en general un cambio eh los protocolos también como que tomaron mucho peso con venían con un peso también bien grande ¿verdad? esto de crear protocolos y bueno y ahora se viene también con este plan de reactivación educativa se viene el protocolo de asistencia que viene ya a que va a utilizarse ya el el próximo año entonces eh Camila tiene la mano levantada Camila y seguimos con la presentación Camila eh hola quería en realidad me generan como un poco de dudas yo soy psicóloga eh trabajo también en colegio en convivencia eh y me pasó que entré a trabajar en un colegio de alta vulnerabilidad con un 98% muchos estudiantes intervenidos etcétera eh y justo tocaste el tema de los protocolos y me pasó bueno esta es la segunda vez que noto lo mismo de mi percepción quizás personal no lo sé en que me generaba un poco como de angustia el hecho de que los protocolos muchas veces eh tal vez por incapacidad desde una desde un tema como de de tiempos de los profesionales por ejemplo de convivencia todas las problemáticas que se identificaban no eran tratadas o sea yo vi eh problemáticas complejas abusos entre estudiantes y había una inhibición de parte de la directiva en el fondo de estas problemáticas ¿por qué? porque convivencia no daba abasto eh no sé si habrá algún psicólogo en este en este en esta reunión como llamarlo curso que trabaja en algún colegio privado eh y también de su su quizás su su perspectiva que trabajaba siempre en colegios públicos entonces me pasa mucho eso me ha pasado en dos oportunidades que se dejan en vista gorda se invisibilizan problemáticas de alguna manera lo encuentro gravísimo pero uno como profesional queda inhabilitada porque en el fondo es una orden de alguien de arriba o sea tú no puedes hacer nada más entonces eso era una cosa que a mí era importante quizás como que hay tantos psicólogos tal vez que trabajan en colegio y pueden dar alguien su postura al respecto desde un colegio quizás más privado desde la otra área claro muchísimas gracias Camila bueno esa situación yo creo que pasó mucho fue muy frecuente el no dar abasto con los casos ya de hecho los por ejemplo de casos que de situaciones de maltrato entre estudiantes se giraron también aumentó mucho las denuncias porque los apoderados también reclamaban de los niños agredidos y como no había respuesta porque los equipos estaban en otras cosas también resolviendo otros problemáticos otros procesos de investigación etcétera ellos iban y ponían denuncias en la subintendencia de educación entonces eso también fue bien complejo creo que en ese caso faltó un poco más de empatía de los mismos sostenedores una opinión bien personal de fortalecer los equipos de convivencia escolar fortalecer también los docentes en estrategias de contención y también en metodologías para resolver conflictos leves y además mucho de lo que se derivaba de convivencia escolar terminaba siendo también problemas domésticos a veces pequeños que no eran relevantes en comparación a otros casos que sí lo eran y que había que centrarse en ellos principalmente porque los recursos son limitados el tiempo también es limitado y los casos hay que ir avanzando con ellos e ir también finalizándolo alguien más para finalizar vamos a darle la última palabra a alguien había levantado la mano no sé si la bajaron parece Damaris Tudesca Damaris ahí sí hola buenas tardes bueno dar una opinión acerca de lo que decía la compañera hace un rato creo que la diferencia mayor entre un establecimiento privado y uno que no lo es es más allá de los equipos de trabajo de las metodologías que tienen netamente que ver con la con la cultura o con la con la idiosincrasia más que todo no pasa mucho como por el trabajo de la escuela porque finalmente los bueno de partir de los colegios no han cambiado tanto en sí el tema de convivencia escolar pero sí han cambiado mucho los contextos familiares el modo de crianza entonces y obviamente hay una diferencia enorme entre lamentablemente todavía tenemos que decirlo entre clases sociales respecto de la crianza de los niños eso gracias Damaris por su claro es verdad eso también bueno no todos los padres que tienen no todas las familias que tienen altos recursos son son bien no es bueno generalizar no son todas pero si hay un mayor número de niños con mejores bases formativas en el amplio sentido que en las escuelas municipales donde son otras problemáticas las familias también que están en mayor nivel de vulnerabilidad tienen otras necesidades distintas pero y bueno dado los niveles de segregación que tenemos en el país también hace que se concentren también los casos de mayores necesidades de mayor necesidad de apoyo en establecimientos en escuelas municipales ya que eso también es algo en lo que tenemos que seguir avanzando en tratar un poco de mezclar de que haya una aula más diversa vamos a continuar avanzando acá con lo que ocurrió en el periodo pandémico y con el periodo del desconfinamiento cuando nos encontramos con niños más impulsivos niños que lloraban más que tenían presentaban mayores crisis niños que tenían o pre-adolescentes que tenían intentos de suicidio en establecimientos educacionales peleas más frecuentes y casos de ciberbullying también que aumentaron muchísimo con la pandemia bueno acá esto es un estudio de la Universidad de Chile señala que que percibe verdad el 79% de los directores de escuela percibe un deterioro en la salud mental de sus estudiantes y obviamente eso también va de la mano no solamente con el área socioemocional o con los problemas de salud mental sino que también va con un rezago en la lectura de un 82% de los estudiantes situación bien compleja que tuvimos que abordar verdad el año 2022 o incluso también el año 2021 los últimos meses del año 2021 cuando era más optativo el retorno pero el año 2022 fue muy complejo y esto a mí me llama mucho la atención esta noticia del año 2022 dice denuncias para el año 2022 aumentaron un 60% con el regreso a la presencialidad y uno dice pero como tanto 60% y lo que hice fue revisar la el número de denuncias de la superintendencia de educación uno ingresa la denuncia la superintendencia de educación la clasifica y lo que podemos ver acá es que por convivencia escolar claro llegaron un total de 12.000 denuncias o sea pasamos de 8.000 a 12.000 denuncias y eso es casi un 60% de de casos verdad de violencia o vinculado en realidad a convivencia escolar y se agregan también unos nuevos tipos de maltrato como el de connotación sexual con 1.129 casos para el año 2022 bueno uno de los objetivos también de los equipos de convivencia escolar de los múltiples objetivos por eso es muy complejo el trabajo de convivencia escolar porque todo es muy rápido es justamente para los mismos establecimientos educacionales es reducir el número de denuncias contra el establecimiento donde se trabaja ya ese también debe ser uno de los objetivos de los equipos de convivencia escolar a mí me ha tocado conocer yo a veces le digo esto mismo cuando me toca ir a establecimientos educacionales y me dicen no pero es que eso uno no lo controla porque uno no controla que el apoderado pueda poner una denuncia bueno la verdad es que obviamente no porque uno apoderado libre de ir y poner la denuncia o una queja un reclamo contra el establecimiento educacional pero también hay una una parte una misión también nuestra de escuchar a los apoderados de entregarle como una calma y también de ir informándole cómo van los procesos también para que conozca también la la metodología de trabajo y por lo tanto hay una labor comunicacional comunicativa comunicacional con los apoderados de los estudiantes involucrados en las situaciones de conflicto pero debe ser una meta de los equipos de conveniencia escolar reducir el número de denuncias para que afecta a su establecimiento bueno no todas las denuncias terminan en multa muchas de ellas terminan en mediaciones son bien y la superintendencia de educación de la superintendencia de hoy día es mucho más amigable que la superintendencia de hace cinco años atrás por lo tanto la superintendencia de hoy día es más formativa genera más espacios de diálogo de acuerdos con los que el denunciante y el establecimiento educacional si va a una familia por ejemplo y pone una denuncia lo que hace la superintendencia es visitar el establecimiento educacional o solicitarle que el establecimiento educacional asista a la oficina de la superintendencia y luego pactan con el apoderado una serie de compromisos o acuerdos y no terminan en una multa hacia lo que es el establecimiento educacional otras sí terminan en multa pero actualmente hay labores previas o acciones previas antes de establecer ciertas sanciones hacia los establecimientos educacionales bueno ha habido un aumento con la pandemia esta es una encuesta hacia los apoderados del año 2022 se les pregunta a ellos respecto de la violencia escolar dentro del sistema educativo usted considera que es un problema grave o muy grave bueno el 97,7% de los padres encuestados señala que es un problema grave o muy grave la violencia escolar por lo tanto aquí esto es un fiel reflejo de que la situación que venía mal empeora verdad con el retorno a la presencialidad y eso también que venía mal eso también significa verdad una mayor un mayor fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar si no se da basto deben ser los mismos directivos los que tomen la decisión de ampliar el equipo o de desarrollar habilidades o capacitar también a otros miembros de la comunidad educativa para que ellos también puedan resolver verdad y con eso descomprimir también al equipo de convivencia escolar que muchas veces también estamos realizando labores administrativas o los equipos están haciendo labores administrativas o planificando quizás algún taller para que puedan también estar más en el trabajo directo con los estudiantes que en el fondo es lo más relevante la acción de atender y de trabajar con estudiantes a través de talleres o a través de visitas domiciliares también que es algo que cuesta mucho realizar en los establecimientos educacionales por falta de tiempo bueno sobre las causas de la violencia escolar acá bueno sabemos que son múltiples causas de la violencia escolar pero se le pregunta lo apoderado acá esta misma encuesta de la asociación de municipalidades de chile en el año 2022 cuál cree usted que es el principal acto que es el principal factor que debe involucrarse para prevenir el desarrollo de conductas de acoso y violencia escolar en niños niñas y adolescentes bueno y acá surge la familia la familia con el 71% de los casos como principal actor verdad de origen que genera verdad que niños y niñas tengan comportamiento de violencia o de acoso escolar es decir se debe trabajar con la familia así lo ven los apoderados estos mismos apoderados con este mismo grupo de apoderados que señalan que el 97,7% era un problema grave o muy grave bueno ellos señalan que el principal verdad origen está en la familia y por lo tanto el trabajo también debe ir dirigido hacia la familia y una pregunta es también cómo se involucra la familia en este tipo de situaciones o sea cómo yo lo involucro si es para como llamarle la atención es para como retarlo advertirle apercibirlo o se realiza algún trabajo también que es más formativo de la familia o más educativo acerca de habilidades parentales se establecen ciertas metas también con la familia con el trabajo en la familia bueno eso también es bien variado bien variado de cómo se involucra o cómo se incluye la familia el ministerio de educación desde hace varios años ya me debería decir unos cerca de 8 años aproximadamente le ha dado un fuerte énfasis a la participación de la familia dentro de lo que son los establecimientos educacionales a que los padres sean parte de los equipos también de apoyos ya sean cierto parte de reuniones se les considere más a la familia y participan más ¿por qué? porque gran parte de lo que vemos nosotros en el niño o niña en verdad que atendemos nosotros dentro de la sala de clase es algo es una expresión de lo que ocurre dentro de la sala dentro de lo que ocurre dentro de la familia por eso es importante muy importante el trabajo con la familia y algo que también vamos a revisar en el curso de la próxima semana Camila y Claudia tienen la mano levantada no sé si fue ¿están desde hace un rato con la mano levantada? sí quería comentar algo que me sucedió bueno yo tengo una hija va a cumplir 8 años va en primero básico y respecto a lo que tú estabas hablando ahora me llamó mucho la atención la violencia en contextos escolares se ha dado mucho más ahora en temprana edad mi hija de un año sufrió eso se llama lo bullying pero recibía notas agresivas que dejaban en su estuche por ejemplo y llevaban a un colegio privado ¿a qué voy con esto? que muchas veces en los colegios privados se externaliza directamente la problemática y el trabajo no es tan profundo yo lo vivencía así y en las reuniones que tuve por ejemplo con directiva y con la docente me comentaban que no había muchos protocolos al respecto o sea o si estaban en realidad no se ejecutaban del todo eso más que nada que también los contextos de violencia se han dado mucho más en niños muy chicos de 7, 6 años y eso igual es bastante preocupante porque ¿qué esperamos cuando tengan 9, 10 años? claro o sea ¿cómo va a ir encrechendo el tipo de violencia? porque para una niña de 7 años eso igual es muy violento mi hija quedó bastante mal después de esto que le sucedió lamentablemente fue al final del año escolar entonces no se pudo profundizar mucho más pero hubieron múltiples incidentes similares en su curso donde simplemente la problemática se externalizaba con psicólogos con terapeutas ocupacionales y ahí quedaba o sea yo no sé si el colegio en realidad intervenía más allá claro muchas gracias Camila por compartirnos tu experiencia bueno lamentable la situación en los colegios particulares pagados en general los ambientes ¿qué ocurre? se ocultan mucho estos casos se trata como de evitar la denuncia se trata de que no salga como la luz pública trabaja mucho con la imagen institucional entonces hay casos de bullying obviamente que sí hay casos de maltrato de violencia por supuesto que sí lo hay pero Camila que la situación se resuelva favorablemente este año se tomen la rienda en el asunto por el bienestar de tu pequeña claro acá por ejemplo dice Claudia y tú Raíces me parece que debemos comenzar a educar a nuestros apoderados trabajar en conjunto con la familia exactamente yo creo que ese es precisamente el camino ya no digo que las acciones desde el equipo de convivencia escolar de los talleres de promoción de los talleres de autoconcepto de autoestima de convivencia escolar de resolución de conflictos etcétera no sean necesarios por supuesto que sí son necesarios pero también es necesario preguntarnos si sabemos que el origen está más en la familia de la problema de gastar la familia en qué medida nosotros estamos haciendo bien la forma de incorporar a la familia dentro de nuestro plan anual de convivencia escolar de nuestras intervenciones de las acciones que realizamos en la atención de casos por ejemplo de qué forma lo hacemos bueno hemos visto entonces que la situación ha ido empeorando que venía de antes y que los mismos datos nos muestran que esta situación ha ido como empeorando bueno en segundo lugar está la sociedad en general los medios de comunicación que también juegan un rol el grupo de pares por supuesto que también y el colegio pero el principal factor es la familia bueno para el ministerio de educación en el año 2019 la política nacional de convivencia escolar que fue la segunda política nacional de convivencia escolar que todavía está vigente yo creo que pronto la van a actualizar sí bueno se establecen cinco tipos de violencia la violencia física que involucra el contacto físico entre participantes empujones patadas golpes de puño que se producen principalmente por alguna diferencia descontrol o conflicto tenemos también la violencia psicológica que consiste en descalificaciones amenazas insultos o burlas que se ocurren que pueden ocurrir en ocasiones puntuales de manera presencial y directa pero también pueden ocurrir de forma indirecta es decir cuando la persona no está presente de ahí por ejemplo pueden ser a través de rumores malintencionados de la persona cuando no está presente tenemos la violencia contra la infraestructura infraestructura que es un tercer tipo de violencia que lo define el ministerio de educación como actos en los que se provoca un daño al edificio al mobiliario a los materiales a los recursos u otros elementos que forman parte del espacio escolar bueno el acoso escolar o bullying que es un acto reiterativo que tiene como característica principal también esto de que se repite en el tiempo y tiene esto también de que hay una relación de superioridad o una relación asimétrica entre la víctima y el víctima hay diversos estudios sobre el bullying nosotros en el curso vamos a ver la estrategia vamos a ver distintas estrategias de abordaje de bullying algunas más efectivas vamos a ver el método Kiva también y que está como muy de moda se está como empezando como a a a instalar en Chile ya a empezar a ser conocido que es un método finlandés para el abordaje y la prevención del bullying que ha dado resultados muy positivos en aquel país hay que ver cómo cómo se instala en Chile o cómo los equipos también logran plasmarlo y el ciberacoso que es similar al acoso escolar al bullying pero utilizando medios tecnológicos esto no es menos grave al contrario esto es igual de grave o más grave ¿por qué? porque los métodos virtuales hoy día como lo utilizamos nosotros generan por lo tanto un impacto o un daño mucho mayor dada la exposición que significa los métodos digitales bueno estos tipos de violencia yo agregaría otras dos que son la violencia sexual que se origina por los estereotipos de género ya los estereotipos de género son una mirada dicotómica de lo que es lo masculino y lo femenino ya que no todos ingresan dentro de esa categoría y esto lleva además a condicionar a ciertos profesores o inspectores quien sea dentro de un establecimiento de educación mismos directivos también a ejercer sin querer algún tipo de agresión ¿verdad? asociado a lo que es esto de los estereotipos de género ya por ejemplo también se ha determinado que el origen de la violencia sexual que se puede generar se origina en parte en parte importante a roles de superioridad masculina sobre la la mujer ya eso también viene desde los mismos estereotipos de género por lo tanto eso también los establecimientos educacionales tampoco están ajenos a ese tipo de realidad por eso hay que tener cuidado o por ejemplo la homofobia también puede estar acá incorporarse producto de los estereotipos de género ya es muy conocido estos casos de por ejemplo de que los profesores hagan participar más a estudiantes varones en las clases de matemáticas ese también es un ejemplo ¿verdad? de un tipo como de agresión podríamos decir involuntariamente o sin querer ¿verdad? producto de este estereotipo de género y también podríamos agregar en mi opinión al menos creo que es necesario la violencia social y relacional que consiste en dañar al grupo de pares generando un daño a la reputación de la persona ¿para qué? para excluirla o dejarla aislada de su grupo de amistades que son tipos de violencia que son un poco más nuevas que también se pueden dar perfectamente en los establecimientos educacionales ¿Natalia? ¿Sandra tiene la mano levantada? No sé si quieren realizar alguna cosa que es yo Sandra hola a todos yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado y yo me inclinaría en esta área en cuanto a trabajar con las familias yo me inclinaría más dentro de lo que estoy viendo acá en el PPT la violencia social y relacional yo tuve una experiencia en la universidad en donde me tocó ver y también me tocó sufrir como dicen en carne propia el bullying el acoso una determinada universidad que por razones obvias no voy a mencionar en el baño un chico violó a una compañera y la chica es la culpable y te voy a hacer bien corto el cuento la decana finalmente tituló anticipadamente al violador y hasta el día de hoy esta chica no ha podido terminar su carrera por razones obvias he visto también como tal como dice aquí el PPT la violencia social y relacional es como una moda muy potente porque ellos ejercen fuerza no solamente con las mujeres sino que más bien ellos crean sus propios grupos que vienen desde fuera no solamente son gente que está dentro de las universidades sino que vienen camuflados y hacen todo tipo de acciones dentro de las universidades ¿qué nivel se puede controlar cuando son las propias autoridades y esto no es solo a nivel de universidad yo pongo el ejemplo que yo me tocó vivir y ver también pero está también dentro de los colegios y lamentablemente en las básicas entonces ¿cómo podemos nosotros hacer este aporte para que las autoridades sean también en una forma educados y por qué no castigados porque yo no considero que una decana sea decana y tenga esas conductas yo en lo personal hoy en día no he sacado mi denuncia en la superintendencia de educación porque considero que esto no podemos nosotros hacernoslo ciego y ser cómplice y por otro lado bueno nosotros consideramos también que los protocolos como decías anteriormente Pablo los protocolos acá en Chile y esto viene una moda desde Estados Unidos hacia abajo los protocolos acá en Chile son vulnerados porque tenemos buenos protocolos pero son vulnerados y son vulnerados justamente como ponía por ejemplo en el chat están muy fuerte marcando las tendencias los influencers la televisión ahí tenemos de ejemplo a Viste y Pase de todo el mundo un periodista el ocultor de un canal que lo mencioné ahí en donde él aplaude todas estas conductas y qué hacemos el resto qué hacen las familias que sí quieren cuando se hace minoría está mandando y mayoría estamos siendo vulnerados un abrazo a todos gracias muchas gracias Sandra bien bueno es compleja muy compleja la situación de la violación bueno mi consulta bueno el año 2018 se creó la superintendencia de educación superior por lo tanto no era como antes desde esa época no es como antes que lo que pasaba en la universidad es como que quedaba en la universidad y no se sabía que la relación entre el académico y un estudiante era como del cielo a la tierra bueno eso ya desapareció hoy día por ejemplo la universidad estudiantes pueden hacer perfectamente denuncias en la superintendencia de educación superior ya esa ley es la ley sobre educación superior que crea la superintendencia de educación superior y crea también la subsecretaría de educación superior llega una ley bien relevante a la cual también uno uno puede acudir no sé si si el caso haya sido previo al 2018 que puede ser más complejo que sea que sea tomado que por la gravedad creo que esos casos no debiesen prescribir nunca y bueno obviamente las sanciones son las que corresponden o sea en eso nos falta mucho como para avanzar también en en la forma en la autoridad y pasa mucho las escuelas también o los liceos como los directivos también le dan un peso o potencian el equipo de convivencia escolar lo vuelven relevante como imagen ¿verdad? frente a al equipo de docentes y a los otros profesionales también que hay dentro del establecimiento educacional ya o sea depende mucho del director directora y el equipo de gestión como empujan hacia arriba ¿verdad? y el equipo se va fortaleciendo porque los directivos son los principales responsables de lo que ocurre dentro del establecimiento de educación pues son ellos los que deben ¿verdad? para que el equipo de convivencia escolar genere impacto apoyarlo ¿verdad? ya que de esa forma va a generar una mejor recepción de parte de los docentes pasa por ejemplo lo que me ha tocado ver a mí es que los mismos equipos directivos siguen con una mirada muy centrada en el currículum más que en el desarrollo socioemocional y eso también los mismos docentes lo perciben los profesores de asignatura y también se centran mucho en el currículum en la cobertura curricular y menos en la resolución de conflictos en la resolución de los casos de violencia escolar de maltrato etcétera o la de regulación emocional también se centran menos y uno como psicólogo intenta como trabajar eso o tratar de darle como mayor realce o importancia pero los docentes no lo consideran tan relevante ¿por qué? porque la imagen del director también no ayuda o sea lo que transmite el director tampoco ayuda y es importante también aliarnos con los equipos directivos para que también se genere ese cambio en los docentes bueno mi tercera pregunta es sobre los esfuerzos del Ministerio de Educación ¿qué tanto esfuerzo ha hecho el Ministerio de Educación? Sandra hablaba de los protocolos que son buenos protocolos y la verdad es que sí tenemos buenos protocolos y la pregunta es ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? ¿son suficientes los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación para el abordaje de la violencia escolar? la verdad es que ha hecho harto esfuerzo en eso hay que reconocer que el Ministerio de Educación con los distintos gobiernos que haya tenido a pesar de que hemos sido gobernados desde el año 2006 por Bachelet después Piñera Bachelet Piñera Boric durante ese tiempo del año 2006 en adelante ha habido una preocupación del Ministerio de Educación por la violencia escolar y por el clima de respeto dentro de la sala de clase ha habido un mayor interés de hecho por ejemplo la ley CEP que es una ley del año 2008 bueno dentro de esa ley CEP hay una dimensión de convivencia escolar para quienes trabajan con la ley CEP saben verdad que la ley CEP es un trabajo que se planifica a cuatro años y se evalúa a cuatro años de eso es lo que dura el convenio que se va renovando obviamente y los planes son anuales y dentro de esos planes está el plan de gestión de la convivencia escolar que es un plan súper importante para los equipos de convivencia escolar en el cual deben realizar un diagnóstico acerca de la convivencia escolar deben hacer algunas entrevistas vamos a hablar sobre eso también en el curso sobre métodos y mecanismos como de diagnóstico de convivencia escolar y sobre esa base deben después formular un plan anual de convivencia escolar ya es un documento súper súper importante y eso significa también que todos estos todos estos documentos nuevos ya como el plan de aprendizaje socio emocional con el plan de reactivación educativa y ciertos cambios los decretos también uno debe también tratar de llevarlo al plan de gestión de convivencia escolar y eso también es complejo porque hay que estar atento a lo que pasa afuera con las normativas entonces es mucha información importantes cambios ahora también con lo que se viene el próximo año del plan de de asistencia de para fijar verdad los para el que aumenta el nivel de exigencia sobre la asistencia entonces siempre hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo afuera también del establecimiento para poder llevarlo a cabo acá o ingresarlo dentro de nuestra labor dentro de este plan lo mismo con el aprendizaje socio emocional etcétera y dentro de esa ley está esta dimensión entonces de convivencia escolar y está este plan anual de convivencia escolar en el año 2011 tres años después de la ley se publica la ley de violencia escolar que eso es bien importante en el gobierno en el primer gobierno de Sebastián Piñera en donde se define lo que es el bullying ya se conceptualiza lo que es la buena convivencia escolar esto de coexistencia armoniosa etcétera se define se conceptualiza también lo que es el que se entiende por acoso escolar o bullying y también se mandata a los establecimientos educacionales a propiciar un clima escolar que promueve la sana convivencia y la necesidad de contar con reglamento interno y un comité y si no es comité con el equipo de con un equipo verdad específico de gestión de la de la convivencia escolar ya entonces también como que orienta bien harto lo que es la ley de violencia escolar hace lo que es el trabajo de la prevención y de la promoción de la de la sana convivencia y la prevención también de la violencia y la ley de violencia escolar en el fondo establece también la ley es como bien punitiva en la promoción de la de la violencia escolar como bien castigadora se establecerán sanciones verdad como le dan harto enfacidad a las sanciones bueno eso fue corregido después en el año 2015 con la política nacional de convivencia escolar con la primera política nacional de convivencia escolar donde ya se le da un trata de dar un giro más desde las sanciones desde lo punitivo hacia lo que es más formativo ya por eso lo vamos a ver también posteriormente bueno entonces podemos ver que en el año 2008 y el año 2012 si hay interés en trabajar lo que es la convivencia escolar los climas de aprendizaje luego en el año 2014 se crean los indicadores los otros indicadores de calidad no sé si lo han escuchado alguna vez bueno dentro de esos otros indicadores de calidad están los indicadores de desarrollo personal y social que son autoestima y autoestima y motivación escolar clima de convivencia escolar vida saludable y formación ciudadana ya bueno el segundo indicador es que se llama clima de convivencia escolar y nos entrega si uno revisa ese documento del ministerio de educación aparece lo que de las que es de la agencia de calidad en realidad no es del ministerio de educación es de la agencia de calidad aparece lo que entiende el ministerio lo que se entiende desde el ministerio de educación y desde la agencia de calidad por convivencia escolar y para ellos la convivencia escolar se divide en tres subdimensiones un ambiente de respeto que quiere decir eso percepciones y actitudes de estudiantes docentes y padres respecto al trato respetuoso la valoración de la diversidad y la ausencia de la discriminación o sea un ambiente en segundo lugar un ambiente bien organizado que quiere decir eso que hayan normas y reglas claras conocidas y respetadas por todos y en tercer lugar que hay un ambiente seguro que haya percepción en relación al grado de seguridad de la violencia física y psicológica al interior del establecimiento esto porque es importante y en mi opinión al menos creo que marca un hito en lo que es la relevancia de la convivencia escolar en la educación en Chile porque es primera vez que se mide en las escuelas liceos colegios primera vez que se miden en lo que es el clima de convivencia escolar de hecho los indicadores de convivencia escolar este indicador los indicadores de desarrollo personal y social lo establece la agencia de calidad y se comienzan a medir desde el año 2014 las escuelas y colegios en este indicador los indicadores de desarrollo personal y social van de 0 a 100 mientras más cercano a 100 mejor es el indicador también lo vamos a ver con mayor profundidad en el curso y posteriormente ya aparece la primera política nacional de convivencia escolar que tiene como un objetivo formar a los equipos ya establecen los ejes ¿verdad? se entiende lo que es el plan de convivencia escolar en el fondo tiene como la labor más de centralizar un poco la idea las acciones tener un lenguaje una cultura común a nivel nacional que eso no estaba ocurriendo imagínense que convivencia escolar nace el año 2008 en las escuelas con la dimensión de convivencia escolar y el año 2011 con los comités de la sana convivencia pero pasó hasta el año 2015 cuando teníamos como un lenguaje compartido bueno luego en el año 2018 aparece la ley de agua y la segura que otra acción que en verdad que es más exigente con aquellos actos de violencia graves o gravísimos dentro de establecimientos educacionales luego ya en el año 2019 está la segunda política nacional de convivencia escolar que se construye sobre la del año 2015 el año 2015 de la presidenta Bachelet la del año 2019 fue del presidente Piñera y se construye sobre la del año 2015 pero tiene la característica de la segunda política nacional que además de ser formativa en los equipos de convivencia escolar es más práctica ¿ya? ¿se preocupa del lenguaje común? sí de los ejes ¿verdad? de la relevancia de dónde están la formación a los equipos de la participación de la familia etcétera se preocupa se preocupa de guiar hacia la resolución pacífica de conflictos hacia el diálogo hacia las medidas reparatorias hacia una labor más formativa más que punitiva ¿ya? y por eso me gusta a mí por lo menos encuentro que es un documento bien interesante la segunda política nacional porque es más práctica que la primera que es más teórica podríamos decir ¿ya? pero la primera también es muy relevante porque en el fondo lo que hace es universalizar o centralizar por así decirlo lo que vamos a entender en Chile por convivencia escolar bueno luego ya con la pandemia tenemos el plan de aprendizaje socioemocional ¿ya? y el plan ahora el reciente plan de reactivación educativa con tres ejes bueno uno de los ejes principales es el el de convivencia escolar ¿ya? por lo tanto hay un interés ya que uno vea unos esfuerzos del parte del ministerio de educación en llevar a cabo ciertas acciones pero algo pasa que estas acciones quizás no sé a veces que ocurre que a veces son muchas y los equipos no terminan de procesar una y ya tienen que implementar otra o llega información nueva que significa ciertos cambios pero algo ocurre que esto que a pesar de todo estos esfuerzos el problema parece que sigue creciendo lo cierto es que la violencia escolar es un fenómeno social y educativo que surge previo a la pandemia pero como muchos de ustedes dijeron y me gustó mucho eso en el chat dijeron se agudizó más venía más o menos más la cosa los indicadores de violencia escolar iban empeorando iban aumentando los indicadores de violencia escolar lamentablemente y con lo que ocurre con la pandemia la verdad es que en el fondo aumentan significativamente más de hecho el número de denuncias aumentaron cerca un 60% como lo vimos nosotros pasamos de 8.000 a 12.000 a más de 12.000 casos relacionados por convivencia escolar entonces en el fondo podemos ver que se agudiza producto de las bajas competencias socioemocionales que desarrollaron lamentablemente nuestros estudiantes estando en la casa y esta imagen de que estaban los dos padres trabajando en la mesa del comedor y estaban los dos niños viendo tele uno en el celular o otro conectado en su pieza generó efectos ¿por qué? porque las habilidades socioemocionales se aprenden o se adquieren en un trato directo con otra persona yo no puedo aprender a esperar si no tengo que esperar si no aprendo a resolver conflictos a través del diálogo si no tengo conflictos con nadie entonces son estas habilidades socioemocionales se aprenden se ponen en práctica en la misma interacción lo otro también como a modo de conclusión es que hemos observado que hay una preocupación del Estado que busca prevenir y abordar la violencia escolar en la implementación de la ley C por ejemplo hay una primera señal en el primer periodo de la presidenta Bachelet y luego también con la ley de violencia escolar unos años después pero a partir del año 2014 ya es de interés del equipo de gestión entre comillas entre comillas ¿por qué? porque en año 2014 se empiezan como les comenté se empiezan a medir los establecimientos educacionales con este indicador de clima de convivencia escolar pero algo pasó les voy a decir en el curso no, mentira algo pasó lo que pasa es que el peso de este indicador de clima de convivencia escolar para lo que es la ponderación final del SNED que es el sistema de calidad ¿verdad? del establecimiento educacional de excelencia la ponderación es bajísima es de un 3% entonces era muy difícil que o sea me dicen ya a usted señor director o directora a usted la vamos a medir por el clima de convivencia escolar que tienen los subestudiantes dentro de la sala de clases ya perfecto voy a esforzarme para que me vaya muy bien ¿cuánto pesa eso? pesa un 3% del total lo que menos me voy a preocupar entonces bueno justamente uno de los desafíos es darle un mayor realce importancia mayor crecimiento en la ponderación de este indicador de convivencia escolar porque ha ido es más relevante o sea imagínese si el indicador de clima de convivencia escolar pesara un 25% para clasificar el establecimiento educacional como desempeño alto medio o bajo bueno yo creo que la mayoría de los directores o directivos andarían apoyando a los equipos andarían ofreciéndose no hay que hacer esto hagamos esto otro verdad detrás entonces creo en mi opinión al menos marca un hito que se comienza a medir la convivencia escolar en el año 2014 pero necesario un segundo paso que es darle mayor realce o traducirlo eso en algo más concreto que es fortalecer ese indicador mejorarlo fue algo que había señalado también el ministro se me olvidó el nombre del ministro de educación que se fue hace poco él quería justamente eso quería como ampliar la cantidad de indicadores de desarrollo personal y social pero lamentablemente no se ha logrado ya no se ha logrado pero una vez que se mejora ese indicador se sube la ponderación yo les aseguro que los equipos de gestión van a estar corriendo tratando de trabajar fuertemente la convivencia escolar bueno con el retorno a la presencialidad los esfuerzos de los equipos de convivencia escolar yo aquí me saco el sombrero con los equipos de convivencia escolar porque la cantidad de denuncias que reciben es impresionante y tenéis que resolverla es impresionante ahora también eso debe ir de una mano formativa también a veces no están los espacios los consejos de profesores como nos gustaría de decirles estimados docentes cuando ocurra esto ustedes realicen esto traten de resolver estos casos estas distintas situaciones por ustedes mismos y estos otros si deriven como para establecer un primer filtro si no ocurre eso los profesores van a derivar y muchas veces esos espacios formativos hacia la misma comunidad y en especial hacia el equipo de docentes se dan poco y también pasan mucho por los directivos ahora si nosotros contamos con poco apoyo de parte de nuestros equipos directivos lo primero que tenemos que hacer es tratar de ganarnos un poco más de apoyo y esa es una labor del equipo lo primero que debemos hacer nosotros si vemos que como que nos da mucho mucho interés el director o directora es ok tratar de sensibilizarlo a él o a ella a este directivo para que nos dé mayor espacio dentro de los consejos para que trabajemos más ese debe ser el primer paso y el segundo paso va a ser lo que es el trabajo interdisciplinar la convivencia escolar es muy compleja no va a no va a alcanzar solamente con tener teniendo psicólogos teniendo trabajadores sociales no la idea es que esta convivencia escolar se trabaje de forma interdisciplinaria a través de equipos de aula atendiendo las necesidades de cada curso en el fondo cada curso tiene sus propias necesidades conductuales emocionales y el trabajo tiene que ser a partir de esta de esta comunicación que tiene que haber a nivel interdisciplinario bueno esa fue mi breve presentación de hoy día estoy pero en la hora precisamente Grecia no sé si está por ahí sí profesor entramos al espacio de preguntas comienzo con Angela si puedes reactivar tu micrófono parece que no está Ángela seguimos con Mariane hola aquí estoy bueno primero que todo agradecer por el seminario y cortito solamente la última frase que está ahí puesta en el power es fundamental porque en el fondo lo más importante es concientizar a los equipos directivos y a los estrenadores respecto a una pregunta que mencionaba una compañera ahí yo he estado en colegios de mil alumnos particular a veces uno por decirlo así donde partimos con dos psicólogas ahora vamos nueve y el equipo completo doce y también he estado en colegios particulares con mil alumnos donde ha existido un psicólogo y luego después de trece años se ha incorporado otro psicólogo y un orientador entonces el tema económico y de la desvalorización que hemos tenido un poco los psicólogos a través del tiempo ha sido súper complejo porque si bien hay un montón de factores que están afectando todo esos factores son lamentables porque están ocurriendo si bien hay muchos psicólogos están siendo mal pagados y hay muchos otros factores que pasan que el trabajo de convivencia escolar no puede hacer realmente así como si el porcentaje hubiese sido el veinticinco por ciento y corriéramos por eso pero aún así si ese porcentaje es un cinco o un diez y uno tiene la vocación lo hace igual lo hace igual pero el tema económico que pasa por los colegios es gay también por el tema de la desigualdad que existe claro ahora también Ángela sí ahora sí sí Ángela ¿verdad? sí muchas gracias por tu sí no ahora voy a hablar hola Pablo hoy soy Ángela hoy con quien está hablando de la técnica con el micrófono pero ahora todo ok bueno primero súper agradecida de la instancia de compartir conocimientos y voy a ser una de tus alumnas en el curso de la próxima semana si sabes que yo soy educadora de párvulos de profesión y en los últimos años he estado inmersa en los procesos de evaluación docente porque te contextualizo y comienzo con esto voy a ir al grano trataré lo más rápido posible me pasa que como es de tu conocimiento y de muchos de ustedes los profesores se someten a evaluación docente ¿no? donde en una parte del famoso portafolio exponen problemáticas relacionadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje una de las grandes problemáticas y más recurrentes dentro de este instrumento es el clima de aula los aspectos socioemocionales de los estudiantes esto desde pre básica hasta técnico profesional si pudiéramos decirlo así y una de las grandes heridas que tiene la docencia en Chile es la soledad de la que trabajamos muchas veces si bien concuerdo contigo que existen muchos protocolos y me parece fantástico que esté regulado de una manera normativa este aspecto pero siento que se deja mucho en soledad el trabajo sobre todo desde la prevención en estas problemáticas que tienen que ver con violencia y sabes por qué porque los profesores educadores carecemos mucho de herramientas que si no las buscamos de manera personal no nos las entrega al establecimiento es cierto que los establecimientos educacionales y así como el ministerio está al debe con el profesorado en muchos aspectos pero en este también yo creo que esa es una reflexión que quería hacer y que coincide mucho con lo que tú mencionabas en un comienzo y creo que por ahí también debiera ir un poco el trabajo del ministerio eso quería comentar Pablo muchas gracias oye Angela muchísimas gracias por tu opinión bueno la ley sep aparece ahí la ley de violencia escolar está dirigida también o obliga mejor dicho a que se capaciten todos los años a la comunidad educativa en temas de resolución de conflictos convivencia escolar habilidades socioemocionales lo que sea vinculado a la resolución de conflictos y al clima de aprendizaje pero si faltan más instancias formativas yo me iría también Angela a la formación inicial docente de cómo dejamos un poco me toca conocer acto la formación inicial docente y es como bien utópica a veces no sé si será en todos casos así pero lo que yo conozco por lo menos como muy de estudiantes prácticas de pedagogía que llegan a hacer su práctica o sus pre prácticas y como que se dan cuenta en realidad que no era lo que me imaginaba se hará de clase con niños mucho más inquietos más impulsivos entonces y que el llevar a cabo el cerrar la clase no es tan fácil ya entonces entonces también me inclinaría a lo que es la formación inicial docente la forma en que se forman las y los profesores del futuro y también este trabajo más interdisciplinario que creo que es fundamental de que si esas herramientas no se logran adquirir en pregrado y ni tampoco en pregrado bueno que sean también los mismos equipos de convivencia escolar quienes nos pueden apoyar en esta resolución de conflicto a través por ejemplo de juegos de roles o de simulaciones también que son bien entretenidas de que hacer verdad en determinadas situaciones muchísimas gracias Ángela si hay una una tarea bien importante en cuanto a la a la formación continua en convivencia escolar sobre todo ahora que está esto por ejemplo de la ley de autismo y cambios verdad que el sistema educacional verdad tiene cambios constantes que pareciera que nunca se va a estabilizar pues eso es la sensación que personalmente me da a mí después de de estar viendo cambios tras cambios es que pareciera que la estabilidad es algo que es lejano ya no sé si alguien más tiene alguna consulta parece que no entonces finalizando la clase les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy también agradecemos al expositor Pablo Muñoz por su presentación gracias por su participación ¡Gracias!